Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pablo Repeto revela por qué sigue viviendo en Torreón. Pablo Repeto, ex técnico de Santos, reveló que continuaría viviendo en la comarca lagunera, pese a ya no tener trabajo. El charrúa habló para Sport 890 de Uruguay, en donde reveló que permanecerá en la ciudad de Torreón hasta que sus hijos concluyan el ciclo escolar. Es difícil definir cuánto tiempo voy a descansar, porque uno no elige, pero hoy estoy eligiendo estar acá un tiempo y cerrar el ciclo escolar aquí con mis hijos, y después en el camino iré evaluando opciones, dijo el timonero uruguayo. Respecto a si es complicado continuar viviendo en una ciudad donde no le fue bien laboralmente, el uruguayo comentó que es parte del trabajo de un técnico, pues a cada lugar al que llegas es necesario vivir un proceso de adaptación. Si es lo duro de esto, seguir en una ciudad en donde no le fue bien, es la adaptación que vives en cada cambio, en cada país, adaptarse a una casa nueva. Y en el punto de vista futbolístico, estaba acostumbrado a tomar el 100% de las decisiones, a lo que es un equipo como dueño, un equipo en donde puedes mover pocas piezas, explicó. Por otro lado, la fuerte autocrítica de Nacho Ambris pese a la victoria de Santos, en la parte mental nos hace bien el triunfo porque veníamos con dudas, pero también es una victoria en la que debemos de tener los pies en la tierra. Tampoco podemos decir que vamos bien cuando en realidad es que no, debemos de seguir trabajando el día a día, partido a partido, expresó el director técnico de los guerreros. Rescato que el equipo se empieza a compactar más, sacamos un triunfo apurado, sientes que te puedes empatar al final, pero hay determinación para sacar los 3 puntos, continuó Nacho Ambris en su análisis luego del partido en la conferencia de prensa. Santos Laguna venía de 4 derrotas consecutivas en la Liga MX, dos de ellas desde la asunción de Nacho Ambris. Por eso, este triunfo frente a Mazatlán ayudaría a los guerreros a trabajar con más tranquilidad para enfrentar a Querétaro en la próxima jornada. Me gusta que el equipo juegue corto, mentiría si dijera que esto es lo que quiero, esto es trabajo, humildad, que ellos cada vez pongan más actitud que están poniendo, pero tenemos que seguir tranquilos y humildes, cerró el ex entrenador del Toluca. Ya por último, revelan por qué Nacho habría borrado a Dovan Vergara y Franco Fagundes. Y es que el Club Santos sumó su primera victoria bajo el mando de Nacho Ambris, luego de vencer a los cañoneros de Mazatlán en partido correspondiente a la jornada 8, cotejo donde el técnico mexicano realizó algunas rotaciones. En conferencia de prensa posterior al partido, Ambris aseguró ante los medios de comunicación que sus rotaciones responden a temas tácticos, luego de ser cuestionados sobre la situación de estos dos futbolistas en el partido. Los que viste ahora jugar en la banca eran los que tenían en mente para poder sacar este partido. Tengo 25 jugadores que me gusta rotar, no estoy enojado, ni mucho menos, a todos les tengo que poner parejos, comentó. La semana pasada tuve acercamiento en el fútbol base, reunión con los cuerpos técnicos. Les aplaudí, es de las carteras más grandes del fútbol mexicano, no se desconocen realmente, fue un poco hablar con ellos. Me quedo tranquilo, en fuerzas básicas se está trabajando bien, agregó. Además, habló del desempeño de sus jugadores en ese partido, asegurando que se debe trabajar poco a poco para mejorar, así como en lo anímico y mental, ya que el plantel venía de sumar varias derrotas. Cuestionados sobre el aporte de los jugadores canteranos en la ofensiva de la alineación ante Mazatlán, el entrenador Alviverde comentó. La semana pasada tuve un acercamiento con todo el fútbol base, con todos los cuerpos técnicos, y la verdad es que les aplaudí, porque son una de las mejores fuerzas básicas del país. Apostamos por quienes confiamos en quienes podían hacernos un buen trabajo. Hablé con los jugadores antes del partido y hoy los felicité porque lo hicieron muy bien. Bien, agradezco que tengamos estas fuerzas básicas para seguir explotándolas en beneficio del equipo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.